Hermanos, es un privilegio estar con ustedes y compartir nuevamente parte del estudio de Romanos y en esta ocasión vamos a hablar sobre Romanos 13. Cada estudio que hemos venido llevando adelante con todo el equipo de líderes trae un poquito más de palabra y un poco más de revelación en nosotros. Voy a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre Santo, gracias te doy por este tiempo, gracias porque me permites compartir un poco más con aquellos que están a través de la pantalla, que puedas tú revelarte a cada uno de ellos en cada una de las cosas que se toca y en todo lo que vamos a ir estudiando. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a trabajar hoy en Romanos 13 y vamos a ir profundizando un poquito más. La primera parte de este capítulo trata el cristiano ante la autoridad y no solamente es la autoridad espiritual que como cristianos reconocemos y obedecemos y en la mayoría de los casos lo hacemos sin chistar, sino también estamos hablando del cristiano ante la autoridad humana, que es tal vez el conflicto más fuerte que tenemos nosotros por el mismo hecho de que muchas veces decimos no, es que esto no viene de Dios. Entonces vamos con el primer versículo que dice Sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Bastante hay que remarcar en este versículo donde dice Sométanse toda persona a las autoridades superiores. La nueva traducción viviente dice Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Toda persona debe. Y cuando escuchamos ya la palabra debe es algo que debe hacerse, o sea, no te están dando a elegir, no te están diciendo tal vez lo vas a hacer si quieres. No, debes. Tienes que hacerlo. A las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados. Yo creo que con esta palabra no tiene que haber duda en nuestro corazón y causar aflicción a nuestra alma de que cualquier autoridad que hoy esté gobernando nuestro país es puesto por Dios. Aún que parezca lo contrario, todo tiene un propósito. El versículo 2 dice De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos En la nueva traducción viviente tal vez utilice una palabra un poquito más fuerte y dice Cualquiera que se revele contra la autoridad Creo que al escuchar rebelar, rebeldía o rebelión Ya estamos viendo algo que va muy en contra, o sea, pero en contra irse de frente Entonces dice, si tú te rebelas contra esta autoridad te rebelas contra lo que Dios ha instituido y vas a ser castigado Si vas en un coche a 100 kilómetros por hora en una zona donde solo es permitida a 40 kilómetros por hora ten por seguro que vas a tener una multa No, pero Dios, yo estaba apurado No, hay leyes y normas que debemos obedecer que se han hecho para resguardar a todos los que estamos aquí Entonces, las autoridades ponen reglas y reglamentos que guardan a todos los que estamos alrededor Muchas pueden ir en contra de lo que creemos pero eso es un punto aparte Pero las autoridades han sido puestas por Dios Entonces, no podemos juzgar el propósito de las mismas porque no nos compete a nosotros juzgar lo que ellas van a decidir sino confiar en que Dios sí las ha puesto como dice la palabra Romanos 13, 3 al 5 dice Porque los magistrados, o sea todas las personas que están en la autoridad no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo Es como les decía O sea, si van a 100 en una zona de 40 y ven un policía tal van a decir No, es que el policía es malo No Tú estabas rompiendo una regla Entonces, ¿quién tiene miedo a las autoridades? Es quien hace cosas malas Lógicamente es así como debe funcionar ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno Y tendrás alabanza por ello Si tú haces algo bien Es cierto No es que vayas a 40 y hay un público ¡Uuuu! que te aplaude porque está haciendo a 40 en zona de 40 O hay gente que te aplaude por no robar porque sabes que es malo No Pero hay otro tipo de alabanza en esto San Juan 14, 23 dice Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios La voz de Dios es que hagamos caso a nuestras autoridades Entonces va a sobrevenir sobre nosotros bien y bendiciones El versículo 4 de Romanos 13 dice Porque es servidor de Dios para tu bien ¿A quién se refiere en este momento? A los magistrados Dice que es servidor de Dios Pero si haces lo malo teme Porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo Por lo cual es necesario estarle sujetos no solo por razón del castigo sino también por causa de la conciencia Es por esta razón que nosotros obedecemos lo que las autoridades nos dicen Por eso obedecemos las leyes que salen Si hay una ley que ponen y remarca algo pues la cumplimos porque queremos bendición para nosotros y para quienes están con nosotros Primera de Pedro 3.13 dice ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si yo hago algo mal y decido hacer el mal No puedo esperar que las cosas me salgan bien por siempre Pero si yo hago el bien no puedo esperar castigo inmerecido por hacer el bien Entonces dice ¿Quién es aquel que nos podrá hacer daño? Las autoridades que están encima de nosotros no van a poder imponer castigo sobre nosotros si nosotros seguimos la ley al pie de la letra Tal vez me vas a decir No es que yo estoy sometido a la autoridad de Dios Pero aquí en este punto ya hemos llegado y espero que todos hayamos entendido que la autoridad es puesta por Dios Por tanto nosotros nos regimos a estas autoridades puestas No es que Dios se hace se tapa los ojos y dice Ya, ya, ya solo hazme caso a mí y no a los demás No a los presidentes No a los jueces No Él los ha puesto y todos tienen un propósito En lo que iba estudiando el capítulo 13 no solamente toca esta parte del cristiano ante la autoridad sino también toca la parte del pago de tributos Tal vez es un poco conflictivo para muchos el tema del pago de impuestos Sé que los impuestos no son fáciles de pagar y los montos que nos imponen no siempre son los que nuestros bolsillos pueden pagar pero hay algo que hay que dejar en claro si seguimos la línea de que debemos respetar la autoridad que Dios impuso el pago de tributos también es impuesto por ellos Romanos 13 6 y 7 dice pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo y tal vez yo sé ahí desde tu salón tal vez estás diciendo ay pero no todos trabajan bien es probable pero son gente que se dedica a atender estas pequeñas cosas que tú no sacarías una ley una norma no es que tú te pondrías a ver cómo se organiza el tráfico es gente que se dedica específicamente a esto entonces parte del pago de tributos va a pagarles a ellos y dice ellos también son servidores de Dios y a eso se dedican pagad pues a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto y al que honra honra entonces no solamente estamos hablando de tributos de impuestos sino también estamos hablando de que a quien merece respeto le paguemos con respeto si alguien te pide hacer algo en este caso vamos a ir al nivel de la iglesia no vuelques los ojos no dices hay otra vuelta yo hazlo con amor hazlo con respeto con el mismo respeto que te lo están pidiendo honra al que honra es que ese hermanito no no merece honra todos merecemos honra no podemos estar en el punto de juzgar y esto lo vamos a tocar un poquito más adelante para respaldar esta parte de los tributos y de los impuestos vamos a leer Mateo 22 17 al 22 donde dice se le acercaron los fariseos para tratar de hacer caer a Jesús entre todas las palabras que decía y le dicen dinos pues que te parece es lícito dar tributo a César o no ahí ya es como que hermano será que es bueno que yo pague impuestos pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo por qué me tentáis hipócritas mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces él les dijo de quién es esta imagen y la inscripción y le dijeron de César y les dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron vemos dos puntos importantes aquí dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios el diezmo está hecho para darse dentro de la iglesia no es porque diezmas ya no tienes que pagar impuestos o pagar otras otro tipo de imposiciones tributarias que te da el gobierno sino que lo que va para el César es del César eso significa que si yo tengo que pagar mi IVA mi T mi UI mi IUE lo voy a hacer porque eso es del gobierno voy a dar mi diezmo porque es de Dios ah es que eso solo le sirve para pagar a los pastores no eso es para la casa y eso es algo que debemos diferenciar que tú hagas una cosa aquí y hagas la otra no te hace exento de una ni te hace exento de la otra no es porque pagues impuestos dejas de diezmar o si diezmas dejas de pagar impuestos no funciona de esta manera son dos cosas totalmente diferentes que se tienen que cumplir y que por testimonio lo hacemos dense cuenta que estos fariseos que sabía mucho y le dicen o sea no tenemos que pagar no si tienen o sea lo dijo Jesús si en este momento tú te encuentras en un momento donde no has pagado ve y paga al que debe impuesto al que debes impuestos con impuestos y al que con honra honra entonces vamos a basarnos en este principio para el pago de tributos más adelante tocamos también la ley del amor esta ley del amor para mí al principio fue un poco chocante ¿por qué? porque en los estudios decía que había sido puesto para recordarnos que aunque haya muchas leyes no nos dejemos llevar por estas leyes ya muchas veces perdemos el amor por ser leyudos y seguir leyes y nos olvidamos que es amar con sinceridad romanos 13 8 dice no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley si tú amas si tú amas a tu prójimo ya has cumplido la ley porque el versículo 9 dice porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo te amas si me amo amas a tu prójimo no es que no me cae bien entonces tienes que revisar si realmente tú te estás amando de manera correcta para amar a los demás el versículo 10 dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor aquí la palabra toma parte de nosotros y lo refleja en los demás eso significa si yo me amo voy a amar a los demás porque vivimos estamos en un solo cuerpo entonces no puede mi pie no amar a mi mano porque están en el mismo cuerpo si eso pasara y mi corazón dejara de decidir mandar sangre a mi mano me la tendrían que cortar porque se gangrenaría y no pasa todo sigue funcionando en armonía lo mismo debe pasar con nosotros si yo me amo voy a amar a los demás y voy a querer que ellos sigan fluyendo en el espíritu en todo lo que hacen Mateo 22 36 al 40 dice maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y gran mandamiento ese es el más importante ama a Dios y el segundo es semejante o sea no es que estaba bajándolo de nivel es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo si vemos son dos veces que menciona como a ti mismo estos dos mandamientos de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas eso ¿eso qué significa? si no amas a Dios obviamente estás decidiendo por el camino del mal si no amas a tu prójimo también porque la ley se cumple por medio de esto si yo amo a mi prójimo no le voy a robar si yo amo a mi prójimo no voy a codiciar sus cosas si se dan cuenta es está englobado en este amarás a tu prójimo todos los demás mandamientos ahora ¿amas a tu prójimo? ¿cómo lo estás amando? Primera de Juan 3 16 al 18 dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros en este caso Jesús también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos ¿pondrías tú tu vida por tu hermano? pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él? hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad si no amas a tu prójimo ¿podrías decir que el amor de Dios está en tu corazón? si tú le niegas algo a tu hermano que necesita realmente tienes el amor de Dios en tu corazón creo que son palabras muy fuertes y deberían llevarnos a hacer una mirada interna a si realmente estamos amando al prójimo como nos amamos a nosotros si un día te hace frío lo primero que haces es ponerte medias si tu hermano pasa frío ¿le darías tus medias? ay es que mi comodidad amate como a ti mismo yo me pondría medias por tanto yo espero que mi hermano también se las ponga y se las voy a dar así me falten a mí eso es el amor Gálatas 5 14 y 15 la nueva traducción viviente dice pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato ama a tu prójimo como a ti mismo parece ahí como que le estamos dando al clavo pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros tengan cuidado corren peligro de destruirse a unos a otros aquí dice no amense los unos a los otros ama a tu prójimo como a ti mismo pero el versículo 15 tal vez pareciera que se está saliendo de contexto pero se refiere a nosotros como cristianos maduros y en los estudios decía es una manera de recordarnos de que no nos volvamos religiosos en el caminar cristiano dice pero si están siempre mordiéndose y devorándose no es que yo me voy a comer a mi hermano y lo voy a morder físicamente me estoy refiriendo a criticar a mirar a lastimar de boca a mira como está vestida a mira no levanta las manos a estas actitudes nos estamos mordiendo y esto es que debemos evitar y dice tengan cuidado porque se van a destruir los unos a los otros porque si me muerden a mí voy a intentar morder a esta persona también entonces de esto tenemos que cuidarnos en todos los estudios bíblicos decían a veces la religiosidad es que nos lleva a este punto a mordernos y a devorarnos y nos olvidamos de lamarnos entre nosotros creo que es importante esta parte porque básicamente dirige nuestro andar cristiano como cuerpo y como hermanos entonces es algo que no debemos olvidar creo que si algo tuviese que recalcar de este estudio es justamente ese versículo el que no nos mordamos ni nos devoremos los unos a los otros es la manera de fortalecer el cuerpo el amarnos de manera clara sin tapujos como somos en la última parte de este estudio en los últimos versículos vemos al cristiano y a la venida del señor el versículo 11 dice y esto conociendo el tiempo que ya es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz es como que viene una preparación primero habla sobre lo que nos rodea sobre las autoridades pasa a hablar de esto que nosotros nos amamos entre nosotros que no nos devoremos y es la preparación para el tiempo que viene cuando Jesús regrese respeta tus autoridades ama a los que te rodean y ahí viene el tiempo es el recordatorio que no debemos olvidar como cristianos que es cuando Jesús regrese el tiempo muchas lo hemos escuchado se define como kairos pero no es un tiempo terrenal no es un tiempo de 24 horas sino que va más allá que son los tiempos que el señor ha establecido dentro de su palabra para cuando él regrese la nueva traducción viviente en estos mismos dos versículos dice esto es aún más urgente o sea ya tocó los otros dos los otros que eran importantes pero dice esto es más urgente porque ustedes saben que es muy tarde o sea ya el recargo que es muy tarde no sólo habla del tiempo sino que ya es tarde y que el tiempo se acaba despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos no es como hace 15 años 17 que me convertí no el tiempo ahora es diferente todo está cambiando y ahora ya es urgente no es algo que está anotado en mi agenda es algo que tengo que cumplir para ayer la noche ya casi llega a su fin el día de la salvación amanecerá pronto por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta aquí la nueva traducción viviente va más al punto y creo que las palabras son más fuertes dice o sea dejen de lado sus actos oscuros que son los actos oscuros todos los frutos de la carne a eso se refiere con actos oscuros y dice como si se quitaran ropa sucia entonces en el momento que tú quieras decir no es que yo no puedo dejar esto de lado no aquí dice déjalo y tiene que ser voluntario y te quites eso y que te pongas la armadura de Dios y que reflejes el fruto del Espíritu Santo Lucas 11 9 el 10 dice respondió Jesús no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él quienes cometen actos oscuros son aquellos que están en oscuridad están en noche que no han visto luz todavía a diferencia de nosotros que ya conocemos la luz que ya conocemos a Jesús entonces si queremos ver el amanecer debemos actuar como hijos de luz los últimos dos versículos de Romanos 13 dice andemos como de día a mí no me gusta andar de noche no sé a ustedes honestamente no en glotonerías borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sigue recalcando esto de no solamente yo dañarme sino dañar a los que están en mi entorno con contiendas y envidia no es que eso lo pone de último porque sea menos importante eso viene a respaldar lo que decía antes de que no nos comamos y nos mordamos entre nosotros que eso también es importante sino que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne yo no puedo esperar que mi ropa sucia se lave sola si la sigo vistiendo todos los días si yo sigo caminando con mi ropa sucia cada día se ve ensuciar un poquito más un poquito más y un poquito más le estoy dando más a la ropa sucia sí en vez de cambiarme y vestirme como el Señor Jesucristo para que esta ropa sucia sea desechada porque les puedo asegurar que una ropa sucia que ha caminado más de un mes ya no está como para lavarse está como para ser desechada lo mismo pasa con los deseos de la carne son para desechar no solamente para lavar ahora no es desechar porque no sirve para cuando nos vistamos de la armadura del Señor en la nueva traducción viviente en el versículo 13 dice que nosotros pertenecemos al día si te gusta hacer todo lo malo y cometer todavía actos oscuros es que no perteneces al día es que todavía no has cambiado tu caminar para lo que el Señor quiere para tu vida el versículo 14 dice más bien vístanse con la presencia del Señor y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos aquí no es solamente de que le demos sino que nosotros pensemos voluntariamente en complacer los malos deseos si estás peleando con pornografía no es es que me voy a ir con mi computadora sola porque tengo que trabajar no estás pensando en formas de complacer estas estos frutos de la carne es tiempo de cortar esto Juan 3 18 al 20 dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas no solamente es que le demos al deseo de la carne sino que busquemos ambientes para la carne y esto donde nos va a llevar a vivir en oscuridad y querer hacer más mal y más mal o sea todo lo malo y si hacemos todo lo malo créame no van a querer caminar con el espíritu porque él va a develar en cada uno de ustedes todos aquellos detalles que son aborrecidos por él y eso nos va a incomodar y nos va a molestar tal vez este sea tu tiempo para hacer un alto y dejar las obras de la carne y dejar de buscar lugares donde complacer este lugar de la carne ya sean redes sociales computadoras círculos sociales tal vez sea momento de cortar para continuar y para que sea el Señor quien limpie toda nuestra todo nuestro cuerpo todo nuestro caminar para que sean desechadas estas obras y podamos vestirnos de la armadura de Dios creo que ese punto da para reflexionar este último capítulo y haciendo un recuento o sea hay pasos que seguir pero que no nos olvidemos de lo más importante Cristo viene estamos listos voy a cerrar este tiempo con una oración y que yo espero que el Señor haya plantado en ustedes la palabra y la convicción de seguir los pasos y de seguirlo a Él es una decisión radical no es algo que va a tomar una semana es ya Señor Padre gracias a Dios por este tiempo por la palabra que has impartido porque nos has enseñado que no hay autoridad que no haya sido puesta por ti que que el amor de los hermanos es importante Padre pero sobre todo para recalcarnos que las obras de la carne y el vivir en la oscuridad nos alejan de ti y evitan que te busquemos Padre pon en nosotros fuerza de voluntad para que nosotros ya no busquemos nada que alimente a esta carne Señor a esta carne que es débil Padre ponemos en tus manos Señor todo lo que nosotros somos porque anhelamos servirte de corazón y queremos que tú seas enseñándonos gracias Padre por este tiempo en el nombre del Señor Jesús Amén 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 ¡Gracias!